¿Estás relentado de agujetas, te duele todo el cuerpo y no sabes si debes entrenar? Te lo cuento en este vídeo. La respuesta rápida si tienes que entrenar y tienes agujetas es sí, pero quédate porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Es muy importante que no la líes, no puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, así que vamos a ver qué puedes hacer y qué no debes hacer. Lo primero que debes saber es que tras una sobrecarga o un sobresfuerzo, se recomienda realizar ejercicio suave y moderado, porque las agujetas surgen debido a que has estado un periodo largo de inactividad o que has cambiado tu entrenamiento a una intensidad mayor o un diferente enfoque y esas agujetas aparecen como mecanismo de defensa del cuerpo para avisarte de que hay algo que no está siendo lo habitual. Si ya tienes agujetas, te recomiendo que antes de la siguiente sesión de entrenamiento calientes un poco antes. Si antes no calentabas o calentabas de aquella manera, pues te recomiendo que calientes porque eso va a ayudar a preparar mucho más el músculo para el entrenamiento y vas a paliar ese dolor y evitar que aparezcan muchas más agujetas en el futuro. Recuerda además que tu cuerpo necesita seguir en movimiento para mantenerse activo y que el músculo tenga una correcta recuperación. Lo peor que puedes hacer y lo que jamás debes hacer es tras una sesión de entrenamiento y que te aparezcan agujetas al día siguiente es quedarte sentado todo el día o tumbado en la cama. Sé que es lo que más apetece, pero es que es lo que no debes hacer. Igual que te digo que debes calentar, también te recomiendo que estires un poquito, sobre todo al final de una sesión de entrenamiento o durante varias veces en el día. Porque sí, estirar y calentar también se consideran ejercicios. Quizá no es lo que tú tienes entendido como ponerte ahí con un press bancao, salirte a correr a la calle o hacerte el partidito de fútbol, pero son ejercicios y activaciones que te van a ayudar en la recuperación muscular y que te van a mantener activo. Lo cual cuando tengas que volver a realizar una sesión intensa de trabajo te va a ser mucho más fácil que si te has pasado el día viendo Netflix en el sofá a ver qué han vendido estos de las subastas. Se va a la olla, ¿eh? Se va a la olla. Y ahora lo principal, lo que quieres saber, ¿qué ejercicios o qué entrenamiento puedes hacer teniendo agujetas? Pues, spoiler, a unos les va a gustar, a otros no les va a gustar, pero lo que debes priorizar son las sesiones de entrenamiento cardiovascular. ¿Por qué? Porque el hecho de priorizar los ejercicios aeróbicos va a hacer que la recuperación muscular sea mejor y no le estamos metiendo mayor intensidad al músculo. Piensa que no lo estamos llevando a un extremo como cuando hacemos un entrenamiento de fuerza, que lo que buscamos es romper nuestros límites para que el músculo mejore. En un ejercicio aeróbico no nos enfocamos tanto en eso, sino mejorar pues lo que es nuestra salud cardiovascular y eso va a ayudar a que nos mantengamos activos, a que la sangre siga fluyendo y a que luego cuando tengamos que entrenar, pues todo vaya muchísimo mejor. Oye, y ya tradición, como en vídeos anteriores, ¿sabías decirme quiénes son estos? Pónmelo en los comentarios que te doy el corazoncillo. Antes de terminar el vídeo, te voy a dejar por aquí por las tarjetas dos vídeos en concreto también sobre las agujetas. Uno de ellos es para cómo debes quitarlas, qué tienes que hacer, y el otro es para calmar el dolor de las agujetas. Son dos vídeos muy importantes que te recomiendo que veas después de este porque todos juntos te van a ayudar a que mejores muchísimo. Oye, ¿te está molando el vídeo? Suscríbete por aquí abajo, hombre, que eso me ayuda muchísimo. Y dale un like. Y para ir terminando, lo último que te tengo que contar es que bajes un poquito el ritmo de entrenamiento. No pasa nada por estar un par de días, dos, tres días, pues que tu ritmo de entrenamiento sea menor, que hagas un poquito menos, que trabajes menos tiempo, que las sesiones sean menos intensas, porque oye, piensa que al final las agujetas son pues micro roturas musculares que hay que cuidar, que hay que curar, que el músculo se tiene que adaptar. Y si lo queremos forzar y forzar la máquina, puede que vayamos a una lesión mucho mayor y que nos tenga a lo mejor mucho más tiempo parado, que si un mes, dos meses, tres meses o incluso más. Así que oye, baja un poquito el ritmo que nadie te va a decir nada. Ahora sí me despido, pero recuerda que por aquí puedes ver un vídeo que a lo mejor no has visto, que por aquí te puedes suscribir y que ojo, te recomiendo que te suscribas porque el próximo vídeo que te voy a traer es que, buah, vas a flipar, vas a flipar. Te lo voy a contar, te lo voy a contar. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. El próximo vídeo es sobre...